La teoría siempre es muy bonito pensar en un nuevo bebé, pero la verdad es que la práctica... En medio de los planes de boda que existen entre Gabriel Soto e Irina Baeva, la que nos dio algunos detalles acerca de su vida privada fue Gerardín Bazán. La guapísima actriz de telenovelas decidió darle una nueva oportunidad al amor, dándonos a conocer a su nueva pareja. Sin embargo, ella explicó que no está buscando volver a casarse, pero sí confesó que quiere ser mamá por tercera ocasión. A través de una pequeña entrevista con distintos medios de comunicación, Gerardín Bazán confesó que se siente súper feliz con su nueva pareja. Cuando los reporteros quisieron preguntarle más acerca de su enamorado, Gerardín Bazán únicamente contestó, Ustedes saben que uno comparte lo que quiere compartir y lo que no, pero pues no, no tengo nada que decir. Finalmente, si no quieres que se exponga a algo que quieres mantener como que muy para ti y cuidarlo, pues uno sabe qué es lo que no debe de mencionar y ya. Desde su separación con Gabriel Soto, Gerardín Bazán no nos había dado a conocer a una nueva pareja. Así muy formal que digamos. Por ese motivo, la confirmación de su nuevo novio nos tomó por sorpresa. En esta ocasión, Gerardín sí quiso aclarar que no busca volver a casarse. Ella considera que ya vivió esa etapa junto al padre de sus dos hijas, por lo tanto externo que prefiere vivir su vida, con las cosas buenas que ya tiene en este momento. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que en algún momento pueda unir su vida con su nueva pareja, quien definitivamente debe de ser súper afortunado. Gerardín Bazán es un mujer o no, no, no. Con sus propias palabras, ella mencionó, Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir. Quiero disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente. Esta cuestión del matrimonio no me quita el sueño. Recordemos que Gerardín Bazán y Gabriel Soto estuvieron casados hasta el 2018. Para ese momento, ellos ya habían vivido en dos ocasiones rumores acerca de una infidelidad por parte de Gabriel. La primera de ellas surgió cuando el actor fue captado, en una playa bastante juguetón junto a la también actriz Marjorie de Sousa. No obstante, a pesar de que esas fotografías eran demasiado juguetonas, ambos aseguraban que se trataba de una convivencia entre amigos. El segundo momento pasó cuando el histrión de 46 años de edad supuestamente se había ido de la casa, que compartía con Gerardín y sus dos hijas. La información no fue confirmada, pero después ambos anunciaron su separación y el nombre de Irina Baeba comenzó a entrar en la historia. Para ese momento, Gabriel e Irina habían estelarizado. La telenovela vino El amor. Además, también estuvieron en una famosa obra de teatro. Y a pesar de que hasta la fecha los actores siguen asegurando que nunca tuvieron una relación extramarital, actualmente ellos se encuentran comprometidos y con planes de boda. Regresando ahora sí a la entrevista de Gerardín Bazán, cuando los medios le preguntaron a la actriz acerca de la posibilidad de volver a tener un bebé, ella afirmó que no lo considera necesario, pues ella es más que feliz con sus dos hijas. Pero aún así, no desechó la posibilidad de que esto volviese a suceder. Para finalizar, ella mencionó, No me hace falta nada, tengo dos niñas hermosas. Pero pues no lo sé, ya veremos, la vida lo dirá. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.